Como bien sabréis, el otro día montamos ya por fin lo que es el castillo de Bowser y quedó espectacular como es aquí chicos y hoy lo que haremos será expandir este castillo con un set que pega mucho con esto, ¿vale? Hay mucha lava también, así que hoy abriremos aquí, en este vídeo, otro set de LEGO Super Mario que tenemos por aquí detrás, ¿vale? con toda mi colección, que tenemos todo, ¿eh chicos? Aquí no falta nada, ¿eh? Todo lo que hay de LEGO Super Mario lo vais a ver en este canal, así que vamos allá La que montaremos ahora es esta de aquí chicos, ¿de acuerdo? Que este set va a pegar muy bien junto al castillo de Bowser, ¿lo veis, no? ¿Os suena no este? Este enemigo, este enemigo aparecía en Super Mario 64 y en este pack nos incluye una gota de lava y a Roco, ¿vale? Yo no tenía ni idea que se llamaba así, solo veía un muro de piedra y ya está Pero chicos, se llama Roco, ¿ok? Y aquí veremos algunos mecanismos nuevos que todavía no hemos visto nunca aquí, ¿eh? Así que atentos también En este caso, este set se llama Lava Letal de Roco Cuidado con el nombre, ¿eh? Impone bastante, ¿eh? Mario, me temo que vas a pillar bastante en este nivel, ¿eh? Pero tranquilo, que estoy aquí para ayudarte Mirad, aquí está Castillo Bowser, como veis es espectacular, ¿vale? Tenéis el vídeo subido en mi canal del unboxing, de todo esto y el montaje Y de hecho esto lo hice en directo a través de Twitch, por si queréis verlo Está resubido también todo esto en mi canal secundario Ir a verlo en Raibacon Plus Entonces también, si os acordáis, habían algunos enemigos que salían en algunas bolsas aleatorias Que quizás pegan bastante en este nivel Como este de aquí, que está rodeado de lava Y también este fantasma Ahí está, también lo pondremos en este nivel de Bowser, ¿vale? Porque hay un poquito más de enemigos en él Porque esta fortaleza solo no se protege, ¿vale? Solo con un Boo y con un Huesitos no se va a proteger Así que amigos, yo ya no me enrollo más Abrimos ya la caja, hacemos el unboxing Y montamos este set para juntarlo en este castillo tan pepino Por lo tanto, como siempre hacemos Todo el mundo que esté viendo ahora mismo este vídeo Fuerte like, fuerte like Suscríbete si te gusta LEGO Super Mario Y dale bien fuerte a la campanita para no perderos ningún set Porque chicos, aquí quedan muchos sets más por descubrir Y muy buenos, vais a alucinar Pero este chicos, era brutal Y además, si queréis comprar alguno de estos sets Que estarán disponibles el día 1 de agosto Tenéis abajo el link en la descripción Para ver todos los sets Por si queréis comprar alguno en particular Así que, no me enrollo más Vamos Mario, let's go, a jugarlo Por cierto, otra cosa más que se me olvida Lo más importante aquí es comprarte el set principal Porque sin esto, no podrás jugar a ninguno Lo podrás montar, pero no jugar Donde en este pack principal, inicial Pues te incluye la figura de Mario Que es el protagonista Que sin el prota, de nada sirve Pues primero, pack inicial Y luego ya, si queréis expandimos esto un poquito Con algún set en particular Mirad, aquí tenemos la cajita Donde nos incluye a Rocco La gota de lava Además, aquí tenemos un caparazón Verdad, que dará vueltas Entiendo yo Que ahora veremos ¿Cómo funciona este mecanismo? Además de un puente Un puente donde hay lava, ¿sabes? También Eh, la abrimos ya Let's go ¿Cómo abrimos esto? Atención, eh Ojo, aquí traes un ejemplo de cómo montarlo Con el set inicial, ¿vale? Esto está incluido en el set inicial Pero vamos Lo abrimos por aquí Se vienen, eh Míralas Cómo llegan Ahí llegan, chicos Y hay más, ¿eh? Ahora tenemos Solo hay dos bolsitas Y dos piezas por aquí separadas Oh, mira Rocco Lo quiere montar ya, tío Mola mucho este enemigo, ¿eh? Qué recuerdos, tío De los 64 Y para montarlo Usaremos la aplicación de Lego Super Mario La cual es indispensable Para montarlo bien, ¿vale? Aquí ya no hay instrucciones Como antes en papel Ahora está todo digitalizado En la aplicación Y va genial, ¿eh? En 3D Todo Es estupendo esto Ahí están mis sets, como veis Y ahora añadiremos otro más Mira, mira, mira Miren ese castillo de Bowser Es enorme Esto es el más grande de todos Venga, va Añadimos una Ahí lo tenemos Lo marcamos Y venga A trabajar Abrimos la bolsa número 1 Que la tenemos por aquí atrás Que es Rocco este Por supuesto Esto lo veréis, ¿eh? Hombre Esto no lo perdáis, ¿eh? La abrimos Ahora Tenemos ya se ha montado Ahora sí Y esto va así, perdón Ahora Y ahora para escáner Lo cogeremos a Mario Lo activamos Emparejamos con Bluetooth Vamos allá Cuesta, ¿eh? Seguimos con la construcción Bolsa número 2 La abrimos ahora Ahí está Todo fuera Vamos allá Entonces, mirad, ¿vale? Aquí está montado ya Y es como se ve así esto Por aquí viene Mario Se sube aquí Espérate Entonces, al girar esto Lo que hace es empujar Al enemigo Es sacarlo de aquí ¿Vale? Con la Con el caparazón Y la vez tumbado Pues lo eliminamos Ahí está ¿Eh? Perfecto o no Piezas ya montadas Como veis por aquí Ahí están los enemigos Y ahora toca montar El puente Que aquí lo tenemos, ¿vale? Esto se desliza aquí Aquí le ha subido Mario Y irá pasando Por encima de la lava Poco a poco Primero las torres Ahí está Pataformas Aquí va una Juntaico Y aquí El final Ok Aquí está Esto es peligroso, ¿eh? Para Mario Cuidado Mario, ¿eh? Que viene Aquí va esta base Y aquí pondremos Esto ¿Vale? Aquí el Pou Ahí está Y Nuestro amigo Ahí se viene La batalla Del caparazón Con La gota De lava ¿Ok? ¿Qué os parece esto? El recorrido Amigos Toca ahora Superar el nivel A ver cómo funciona esto Venga Empezamos partida Let's go Ahí está Esto aquí Y Vamos Empezamos Con el recorrido Del puente Cuidado Esto es peligroso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí llegamos Ok Rocco Lo siento, ¿eh? Lo empujamos Y Venga, monedas El Pou Lo sacamos Se nos fue Matamos la llama Ahí está Y Acaba partida ¿Cuántos puntos Hemos conseguido? 21 puntos ¿Eh? Son poquitos Pero bueno ¿Cuántos puntos Nos da Rocco? A ver, un segundo Proba ahora Lo matamos Acaba partida Y nos da una puntuación Por matar a Rocco De 6 monedas Son poquitos, ¿eh? Hombre, Bowser nos daba 15 monedas Y no estaba mal, ¿eh? Llegó ahora el momento de probar El nivel letal este de Rocco Junto al castillo de Bowser Que tenemos por aquí ¿Eh? Todo montado ahí Con mucha lava Eso sí, mucha lava Así que No me rollo más Empezamos al nivel Por aquí Así que let's go Cuidado Mario, ¿eh? Ojo ese puente Y toda lava Aquí Rocco, lo siento Pero Para abajo Dale monedas, señor Lo montamos Golpeamos Toma moneda Otro más Y aquí Fuera Lo matamos Fantasma Hasta luego Y ahora Avanzamos Aquí, por ejemplo Venga, va Fuera Eliminado Aquí también Cuidado Que llega el fantasma Te persino fantasma Cuidado Que viene Ahora Brazo arriba Brazo arriba Tiempo extra Ups ¿Qué me dan? Tiempo extra también Fantástico Y venga Contra Bowser Mira Miradlo ahí Bajando Que viene Ahí está Alejo Mío Eliminado Pues ya estamos Pues ya estamos Nivel completado Setenta y dos monedas Colega Madre mía Son unas cuantas No está mal No está mal Nada mal Mira todas las cavechinas Que hemos provocado Por aquí Aquí está Rocco Tumbado Por un poquito Mira lo que simpático Me cambio bien este Las gotas de lava Y Bowser Eliminado Venga Para abajo Para abajo los brazos Ahí está Están bien Porque levantar los brazos ¿Vale? Al levantarlos Podemos hacerlo bajar Por la rampita Si no, no baja ¿De acuerdo? Aquí lo pulsamos Fuertemente Para que eleve el brazo Para arriba Ahí Tienes un vídeo subido Del castillo de Bowser Ir a verlo Hombre Ya lo veis amigos Tenemos ya abierto un set más Pero todavía queda mucho más Por colocar en este nivel De Bowser ¿Vale? Yo creo que aquí cabe Uno más Que tengo por aquí detrás Que haremos en el próximo vídeo Así que atentos Suscribiros Si no lo estáis Activa la campanita Para no perderoslo Porque chicos Esto va a ampliarse mucho más Va a ser un nivel Completamente épico Poco más chicos Espero que os haya gustado Fuerte like Fuerte like Suscribiros si no lo estáis Y nos veremos en el próximo vídeo Y también En riguroso Directo Ahora Como siempre Aquí tenéis Mi canal Por si quieres suscribir No te lo tienes súper a mano Le clicas Y te suscribes Así de fácil Nada más Y gratis Y aquí abajo Tienes otro vídeo más Que te puede interesar Voy a verlo Estoy segurísimo Que te va a molar Más de Lego Vamos Voy a verlo Hasta allá abajo Tienes otro vídeo más